La joya de la corona, joyería, la casona de licor, crema a base de mezcal de distintos sabores. En la parte izquierda, broncino. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo. Y cuando este cielo me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu y lo serás, tu y lo serás. Esta es la historia que nunca sabía que necesitaba, pero ahora no puedo imaginar esta sin ti. ¡Gracias! 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 Bienvenido a nuestra familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!